Bueno, ahora si, Balda, Estéreo, Andruma y su grupo Zabata, en la despedida Me olvidaste y te olvidé, era lo que yo esperaba Me olvidaste y te olvidé, era lo que yo esperaba Solo me queda el recuerdo de mi negrita dorada Solo me queda el recuerdo de mi negrita dorada Me contaron tus amigos, que eso a ti ya no te importa Me contaron tus amigos, que eso a ti ya no te importa Me contaron tus amigos, que andas con la misma ropa Me contaron tus amigos, que andas con la misma ropa ¿Qué te pasa negra? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa negra? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te estoy buscando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te estoy buscando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa negra? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa negra? ¿Qué te está pasando? Que te estoy buscando, porque estás llorando Que te estoy buscando, porque estás llorando ¡Ajá! Y el pianito bonito, como a ti te gusta ¡Valda! ¡Estéreo! ¡Bueno! ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te está pasando? Que te estoy buscando, porque estás llorando Que te estoy buscando, porque estás llorando ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa negra? ¿Qué te está pasando?